Y para nosotros, como siempre, es un inmenso gusto y una alegría inmensa darte la bienvenida, querida Paz. Feliz de estar acá, feliz de estar acá en el país, además, con mi productor, con ustedes, celebrando estas nominaciones, una cosa maravillosa, de verdad. Y es que, como dicen por ahí, todo niño, todo bebé, todo hijo trae un pan debajo de la manga y a ti sí que, mejor dicho, te ha traído éxitos totales. Es que yo te digo que yo no me esperaba esto. Yo hice un disco absolutamente personal, dedicado a mi esposo, dedicado a mi hijo. Lo grabamos en casa, en tiempos de pandemia, o sea, desde embarazada, barriga así, Sebastián Mandá, bueno. Entonces, pues, no nos esperamos que estuviéramos nominados en cuatro categorías y menos en las más grandes. Así que es muy, muy motivador para mí, como artista independiente, pues, mejor dicho, que me estén abriendo todos los espacios y poder seguir pasando mi música del alma. Pero es que eso es sin duda. Empezamos con Visceral, que fue un éxito rotundo, porque además nos mostró lo que tú eras en esencia. Y ahora viene este trabajo cargado también de mucho afecto, de muchas emociones. ¿Y cómo transformó esa manera de ver la vida y hacer la música al ser madre? De todas las formas, de todas las formas. Mi hijo León es la inspiración más grande. Es que yo lo veo, me volteó el mundo, vi un nuevo color. Yo ya entiendo a los papás que decían, es el amor más grande, uno no vive. Es totalmente cierto, o sea, yo estoy ahorita acá lejos de él y siento como estuvieran arrancando un pedacito. Si me entiendes, estoy a la vez feliz, pero estoy, es la primera vez que dejo a mi bebito, entonces estoy un poquito como... Sí, debe ser complejo, lo digo, porque yo también soy mamá de una bebé de 10 meses, así que entiendo perfectamente la situación. Pero estás aquí celebrando y estoy segura que cuando llegas allá le vas a contar toda esta emoción que te embarga porque gracias a él, a ese león en casa y a esa maternidad, a ese año que te tomaste para dedicárselo a la maternidad. Hoy estás celebrando que la música, que la música independiente también, pues llega a grandes lugares. Tan hermosa y qué divina que digas eso. Felicitaciones mamá a todas las... No, es porque es que yo siento que pasó una cosa muy importante, es que el año pasado pues nadie se dio cuenta como que estos niños nacían y nacían y nadie los vio. A mi bebé lo conocieron como hasta los 7 meses, entonces pues yo escribí una canción justamente para que se le diera ese lugar a mi leoncito, una canción para los bebés que nacieron en ese momento. Que no me incluyeron en el video. Mira mamá, pero lo único que sí te puedo decir es que aquí con Paula Arenas hemos celebrado de todas las maneras posibles su carrera, porque además nos gusta refrescar mucho lo que está sonando a nivel comercial y ese ejercicio tuyo es magistral. Y yo sí quisiera escucharte aquí porque tenemos micrófono, esta maravillosa compañía. Sebastián, mejor dicho. Estamos a punto. ¿Y qué te gustaría regalarle hoy a esta audiencia de América Latina? Yo le quiero regalar a tu lado. A tu lado. A tu lado porque es una canción pues que... yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo y es que uno se vuelve mamá y eso trae muchos miedos. Y también parte de los miedos es perder la carrera, toda la cosa y... no, o sea, son otros sueños que uno también tiene aparte de ser mamá. Y la persona que está a mi lado, en este caso mi esposo, yo se la canto a él, él estuvo siempre ahí para coserme las alas, para levantarme mis momentos grises, para seguirme, hacerme creer en mis sueños y yo quiero darle las gracias a esas personas que están al lado de uno siempre, apoyándolo y de verdad, inyectándole energía. Así que esta canción es para esas personas. Gracias. Gracias.